Vamos con Chandelure. ¡Eh! ¡Qué buena fusión! Y aquí tenemos otra, y aquí otra, y aquí otra... Pero vamos a invertirlo. Me gusta que el fuego forme a Charizard, pero me gustaba más el otro. ¡Venga, Mr. Mine! Bueno, ahí está. Y aquí tenemos otro, y aquí otro con globitos. ¿Y si lo invertimos? Se convierte en un escupefuegos. Vamos con Hitmontop. Le he llamado Hitmontop y era Hitmonchan, no me pegues. Venga, vamos a invertirlo. Un guerrero de fuego. ¡Ey! Este me gusta más. Vamos con Hitmonlee. ¡Qué gracioso! Aunque te mira un poco por encima del hombro. Mira, este también me gusta. ¡Venga, Miss Magius! ¡Ay! ¡Qué brujita! Pero vamos a cambiarlo. ¿Ves? Está que arde. Vamos con Snorlax. ¡Ay! Está durmiendo. Si antes se le apagaba el fuego se moría. Si ahora se le quita y se despierta eso, ¿se muere? ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Ay! Mira, y aquí dormidito encima de oro. ¡Vamos con Reshiram! ¡Oh! ¡Qué guapo este! Además con otra versión. ¿Y si lo invertimos? Pues oye, queda una bestialidad interesante. Además con otra versión. ¡Vamos con Zekrom! Bueno, está bien. ¿Y al revés? A ver, las de Reshiram eran mejores. Vamos con Kyurem. Bueno, no está mal. Mira, y aquí las fusiones a medias. ¿Y si lo invertimos? Oye, pues está bonito. ¡Guau! Y aquí con muchos dragones. ¡Qué guapo! Y aquí... No sé. ¡Qué bien están aquí las de Kyurem! Vamos con Genesek. Bueno, ahí parece un poquito tontito, pero está bien. Y aquí está genial. ¡Ay! Y este también me encanta. ¿Y si lo invertimos? Pues aquí un lanzallema es precioso. ¡Venga, Omastar! Bueno, ahí lo tenemos. Aunque aquí yo creo que está bastante mejor, ¿no? Sí, sin duda este es el mejor. ¿Y el otro qué tal? Vaya, esto no sé si deberíamos haberlo visto. ¡Vamos con Gabutops! Bueno, malas cuchillas seguro que son útiles. ¿O no? Bueno, esto ya va siendo más guay, ¿no? Invirtámoslo. Bueno, no está mal. Aunque a mí esta me gusta más y... Sí, me quedo con esta. Venga, era dactil. Bueno, sencillo, prefigante. Aquí más natural. Aquí me gusta mucho. ¡Eh! Esta directamente es maravillosa. ¡Qué guay es! Sí, esta es la mejor. Invirtamos. Bueno, pues ahí está. Y aquí están las versiones mejores, ¿ves? Aquí está la... Razal, ¿no se llamaba eso? Vamos, no sé cómo se llama, pero es un bicho de Monster Hunter. Seguro, me gustan. Estos están muy... Vamos con Cradily. ¡Oh, qué bien le queda! ¿Y la otra? Bueno, ahí lo tenemos. Venga, rampar dos. Bueno, le queda genial, ¿no? Y de charpar dos a Bastio Zag. Oye, pues le quedan bien los colores. Venga, tiran rum. Y aquí está la fusión más maravillosa. Bueno, a lo mejor he exagerado un poquito, pero ya me entendéis. Invirtámoslo. Bueno, pues un buen T-Rex de fuego. Y este aún más guay. Se ve mejor desde un lado. No entiendo lo de que se ponga uno encima del otro. Venga, Aurorus. ¡Oh, qué es precioso! Y tiene otras, pero obviamente está insuperable. Veamos la otra. Oh, pues le queda mucho mejor de lo que esperaba. Y mira, tenemos otra y todo. Y ahora la fusión que están esperando todos los que no han visto la selección de fusiones parte 1. Bueno, pues ahí está. Y aquí tenemos una versión mucho mejor y estas que tampoco están mal. Y esta porque tiene un bastón. Y bueno, pues que nos quedamos con esta, ¿no? Vamos a invertirla. Bueno, ahí está. Esta va estando mejor y esta también. Venga, tiran y tar. ¡Oh, qué bien le queda! ¿Quién iba a decir que fusionando esos dos iban a adelgazar? El que está volando es el que ha cogido el kilo. Esto sí es una buena fusión. Y estas también me encantan. Y bueno, no sé cuál os gusta más a vosotros. La verdad es que tienen un muy buen nivel todas. Venga, salamens. Me gusta mucho cómo le quedan así los rasgos naranjas en lo azul. Esta no está mal y esta tampoco. Y ahora al revés. Bueno, está bien. Y esta tampoco está mal. Esta ya me va gustando más de Mega y esta también está muy bien. Venga, Flygon. Pues precioso como debe ser. Pero aquí lo veo mejor. Y del revés, ¿qué tal? Pues está bien. Vamos con Garchomp. Bueno, parecido. Esta no está mal y esta tampoco. Esta puede ser la que más me convence y esta de Gigamax también está muy guay. Invirtámoslo. Bueno, ni tan mal, ¿no? Muy como en la beta. Sí, puro diseño de la beta. Venga, Xorus. Pues muy bien le queda. Mira, y aquí en Shiny también está y bueno, tiene varias versiones. Y de hecho, veamos la otra. Buah, qué buena combinación. Aunque esta yo creo que me convence aún más. Venga, Gudra. Bueno, ahí se le ve un poquito baboso. Y ahora probemos al revés. Bueno, no sé. Sí, yo creo que algo de esto mejor, ¿no? Tiene bastantes fusiones. Vamos, Cresselia. Es interesante. Aunque este me gusta más que pena que lo de que se corten las imágenes. Y ahora del revés. Bueno. No me gusta la forma de Cresselia. Y aquí la otra Mega. Vamos, Talonflame. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos, Jinx. Bueno, pues aquí tenéis a la Dragona. Y a ver el otro. Bueno, esta va mejor la otra. Vamos, Gondito. ¿Ves, Dito? Ya solo te falta el color. Vamos, Electivire. Bueno, está bastante bien. Mejor que Electivire. Vamos con Klinklang. Pues una máquina de matar. Tigno del Team Rocket, ¿verdad? Y esto un poquito vintage. Pero vamos, esta. Esta es la mejor. Venga, Magmortal. Bueno, está bien. Tampoco iba a salir algo mejor de Magmortal, ¿no? Todas están muy bien. Incluso yo diría que esta, la automática, está mejor que Magmortal. Invertámoslo. Bueno, está bien. Venga, Slaking. Oh, ¿y quién está ahora mejor sin su habilidad? Invertamos. Bueno, este no me gusta tanto. Pero esto ya sí que está bastante mejor. Venga, Octillery. Bueno, un intento de Zetulu. O Cthulhu, o como se llama. Oh, qué guay. Pulpo a la brasa. Venga, Toque Kiss. Bueno, muy mono. Vamos, ya, Mega. Eh, qué guapo este. Bueno, el otro es de las mejores cosas que se han hecho con Yam Mega. Vamos con Arceus. Le quedan bien esos signos. Los seguidores de Arceus siempre están guays. Y esto también mola. Vamos con Skolipede. Bueno, ni tan mal. Aunque este mejor y que aquí no se ve, venga, así. Este es el mejor. Invertámoslo. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Vamos con los Aricoríos. Bueno. Pues ahí está. Ahora con el rosa. Bueno, este está más mono. Y ahora con este. Este ya es bastante más bonito. Y ahora en la forma pajarito. ¿Ves? Así guay. Venga, Clayly. Qué gracioso. Es como que nos va a matar a todos y aún así tiene una sonrisa. Invertamos. Mira, una mega cabeza de Charizard. Y ahora con Froslass. Bueno, está bastante bien. Esa era la hielo voladora. Ahora por la fuego fantasma. Sí, efectivamente le pega. Aunque enseña aún más. Venga, Delmis. Ay, el no dragón fantasma de los mares. Invertamos. Creo que la ancla está un poquito quemada ya. Y en el otro color también. Vamos con Cacturn. Pues oye, le queda muy bien. ¿Lo preferís con fuego normal o con fuego verde? Invertimos. Bueno, podría haberme ahorrado el invertirlo. Por fin la última fusión de Charizard. No lo volvéis a ver en un vídeo hasta que saquen los nuevos Pokémon. Y efectivamente es una basura. Y la mega es más basura todavía. ¡Suscríbete al canal!